TENIS Estoy cansada de buscar a nuestro hermano. Tengo tenis nuevos, pero... ¡Pero estoy cansada! ¡Ya no sé qué hacer! Ya no llego. ¡Oye, no me pegues! Tenemos que ir a buscar a nuestro hermano. ¡Ah! ¡Ya está la mística! Vamos a preguntarle. ¿Somos? Sí, ya sé quién son. La niña sin zapato y el niño que se cayó. Y queremos saber... Sí, ¿dónde está su hermano? Y queríamos pedirle... Un cacahuate. ¡Iba a decir un mapa! Yo soy el cacahuatito mágico. Y les voy a ayudar a encontrar a su hermano. ¡No! 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 ¡No hay Panduro! ¡Vuelve mañana! ¡Ahora sí ya pasen! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya pasen! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya pasen! ¡Ahora sí!